¡Lucha! Y el único que se fue ganador fue la gente Queda la espirita clavada, levantan la voz, quieren una revancha, un duelo 4 contra 4 en Superlibres La revancha donde quieran, en esa, en Ocalpan, si quieren llegamos a su casa, pero esa revancha se tiene que dar ¿Quieren las máscaras? Vamos las 8 máscaras en juego, cuando quieran y donde quieran Pues ahí está como siempre y sobre todo que la parque es extrema ha demostrado ser hombres de palabra Somos de palabra, somos personas que tenemos recursos y recuerden que aquí en esa y en la tijera, todos somos percos